Seguramente recordarán esta imagen. La toicondista Viviana Marton logró la medalla de oro para Hungría en los Juegos Olímpicos de París, pero no dudó en lucir la otra bandera que lleva en el corazón, la de su Canarias natal. A principios de noviembre regresó a Tenerife para participar en una masterclass junto a otras dos figuras de este deporte, su hermana Luana y Adriana Cerezo. Queríamos mostrar todo el cariño y todo el apoyo que nos dieron siempre y el taekwondo para nosotras empezó aquí, así que toda la base comenzó aquí y la verdad que sentí todo el apoyo y todo el cariño de todos los canarios, así que lo agradezco un montón. Nacida en Tenerife desde hace 18 años, la taekwondista regresa a su tierra natal para mostrar el hito alcanzado. Fue una experiencia magnífica, fue un sueño cumplido para mí, para todo mi equipo y mi familia. Un camino hacia el oro que fue creado para ella en los meses previos a los Juegos Viviana ya tenía claro lo que iba a conseguir. Yo voy a ir ahí y voy a conseguir una medalla. No era la única que lo sabía, su entrenadora, Subi Mikonen, solo necesitó una frase para saber que esa final la iba a ganar. El momento no es más grande que tú, el momento se ha creado para ti. Entonces como que ella salía al escenario diciendo, este es mi momento, este momento se ha creado para mí, no es más grande que yo, sino es mío. Una experiencia que no pudo vivir como deportista, pero que sí lo hizo como entrenadora y de la que se lleva un recuerdo especial. Sueño, ¿no? Un momento mágico, porque yo como deportista soñé con lograr eso durante toda mi carrera deportiva, no lo conseguí, pero vivirlo con ella como su entrenadora, pues bueno, fue algo mágico y bueno, ojalá que se vuelva a repetir más veces. Nada de ese oro hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de su hermana Luana. Dijo que haga lo que se hace, que dé mi 100%, de que todo lo que hemos entrenado que lo haga y que el trabajo ya está hecho y que disfrute cada momento, así que probé a hacer eso. Luana, pese a su condición de campeona del mundo, no se clasificó en los juegos, sin embargo se desplazó a la cita parisina como sparring de su hermana. Cuando salió, pues yo desde la grada animando súper fuerte y la verdad es que lo disfruté un montón. La verdad es que en mi vida estaba tan nerviosa, yo lo di todo animando a Vivi. Quien sí estuvo con Viviana fue su compañera Adriana Cerezo. La madrileña tenía la misma edad que ella cuando conquistó en Tokio la plata olímpica. Sin embargo, en París no tuvo la misma fortuna. Justo después de terminar mi día, al final, el día siguiente, pues era, venga, pues ya nos queda la baza de Vivi, ¿no? No es que ahí como que toda ilusión la tienes ahí puesta. Pues fue una barbaridad lo que consiguió Vivi allí y sobre todo la forma en la que lo hizo fue increíble. Y luego por otro lado dices, madre mía, ojalá haberlo podido vivir yo. Pero es verdad que la tía se lo merece un montón, está la preparación, se le vea en la cara. Que era su día, que lo estaba disfrutando y nos hizo disfrutarlo a todos. Nosotros estamos allí como los que lo vieron desde casa. Quien también vivió la otra cara de la moneda fue su entrenador, Jesús Ramal. El técnico español no para de crear medallas olímpicas. Y aunque fue como seleccionador de España, ese oro lo vive con orgullo. Impresionante, porque es como, la parte que me toca a mí es como que el trabajo bien hecho y satisfecho. Igual que no llevamos el otro día, el día, dos días anteriores, nos llevamos un poquito un sabor agridulce. Después llegó Viviana y lo endulzó. Y la verdad que hizo uno de los combates maravillosos. Otra medalla que sumar al gran palmarés de las gemelas Marton, conocidas en la actualidad como la Golden Twins. A pesar de los recientes triunfos, las hermanas siguen teniendo la misma humildad que cuando empezaron. Siguen siendo las mismas, que son dos jóvenes con ganas, con ilusión, que entrenan todos los días, que dan el 100% y que ahora quieren, pues eso, como una es campeona olímpica y la otra es campeona del mundo, pues dicen, pues ahora yo campeona del mundo y tú campeona olímpica. Las hermanas que siguen disfrutando de ese triunfo no pierden de vista el futuro y ambas con un objetivo claro, seguir haciendo historia en el mundo del taekwondo.